Pues las enchiladas placeras, placeras, placeras enchiladas con pollo placero. ¿Qué es? Como este plato, si gustan pueden. Este es el platillo auténtico y tradicional de aquí de Parcuaro, orden de pollo placero. ¡Mira eso! ¡Hola, 6 extraños! Nosotros somos Tignus y de Romantic Corner y hoy vamos a ver el día de muertos de la mano de Vagaboon, Güero Güero TV y Cheche. Y ya en el Güero. Espero que os guste un montón este vídeo, chicos. Nosotros en breve vamos a estar por México, el día 6 llegamos. En México viviremos el día de muertos, en Michoacán. Y queremos que alguien de vosotros nos acompañe también, así que escribidnos por correo porque vamos a estar por el país un montón de tiempo y queremos hacer un montón de cosas. ¿Vamos para allá? ¡Dentra vídeo! Hoy vamos a explorar Michoacán, el día de muertos. Vámonos. Me estaba comentando Cheche, que él piensa que no es suficiente. Bienvenidos a Michoacán, amigos. De hecho, aquí estamos en un pueblo bastante chido, Tzintzunsan se llama. Me cuesta un montón de trabajo de pronunciar esto. ¿Tú puedes, Cheche? Me pasó lo mismo la primera vez que vine. Yo decía Tzintzunsan. Y está muy, muy chido. Aquí todo está en muy estilo de día de muertos. De hecho, amigos, vamos directamente por un nieve porque yo me estoy dirigiendo. Aquí tienen una cosa bien especial, pero nos vemos en un ratito. Vamos. Amigos, aquí estamos en frente de un puestito de nieve y que me llama muchísimo la atención. Es así, nieve de pasta y también tienen nieve de aguacate. Aquí en Michoacán tenemos una ciudad, se llama Uruapan. Es reconocida como la capital mundial del aguacate. Entonces, igual ya la pusieron en la nieve. Vamos, ¿no? Vamos a probarla. ¿Cómo preparas la nieve de aguacate? Se mole el aguacate, se le agrega azúcar, leche carnation y leche condensado. Es a base de leche, entonces. Ay, qué rico. La nieve de pasta es una nieve tradicional aquí de la región, la cual está elaborada a base de tres leches. ¿Qué me recomiendas? Le recomiendo los chongos Zamorano, son de aquí también de la región. ¿Sí? La nieve de pasta. Ah, la nieve de pasta, porfa. Ah, no manches, sí, está riquísimo. No manches, amigos, miren esta chulada y ahora esto es perfecto contra este calor. A ver, eso es chongo, ¿no? Qué rico. Pero ya, amigos, nos vemos en un ratito con algo salado, algo bien. Yo vi una cosa en la calle. Nos vemos. Vámonos. No, hombre, pues justamente caminando aquí en el pueblito de Tsingsun-san, como es toda la tradición de este día de muertos y pues aprovechando el calorcito, una nievecita para bajar esa temperatura tan caliente que tenemos ahorita. ¿Has visto cómo está decorado con las flores? Me encantan las flores. Ya, amigos, esta cosa necesito probar. Yo vi esto desde el carro entrando al pueblo. Aquí tenemos gorditas. Sí, es muy típico, las gorditas y sobre todo de maíz azul. Y como ves en el comal a base de leña y ves cómo ves de los jitomates en el comal, le da otro sabor totalmente distinto. ¿Y qué vamos a poner adentro? ¿Carnitas? Puede ser carnitas, papas, diferentes guisados, ya tú eliges. Para mí, como buen alemán... Papa. Exacto. Che, che, ¿qué quieres tú, güey? A mí se me antojó de frijol. Mexicano frijol, alemán papa. Ay, Dios, qué rico. Ya, amigos, tenemos nuestras gorditas. Miren aquí, con queso y con papa adentro. Y además, no manches, miren aquí la salcita. ¿Quieres, güey? Se ve bastante chido. ¿Tú también, güey? Claro, claro. No, qué chido. Pero, amigo, con queso, la neta, desde mi punto de vista, eso gana. Se ve muy bueno el queso. Órale. A ver, amigos. La probadita. Gorditos de Día de Muertos en Zinzunzan. Ya, amigos, nos vamos a acabar estas chuladas y nos vemos con otra cosa que vi en la calle, que también está muy, muy chido y eso es una sorpresa por el buen Cheche. Nos vemos en Olartito. No manches, amigos, qué rico es esto. Y aparte tenemos este ambiente de Día de Muertos aquí en Michoacán. ¡Wow! Me siento muy feliz. Está súper chido. Toda la gente con pintura en la cara. Y aquí también al ladito tenemos el cementerio y está muy, muy bonito. Y aparte ahora tienen un mensaje bien bonito, el buen Vagaboom y también ya nevero. A ver. El Día de los Muertos es una de las festividades que más amo aquí en México. Tiene un significado muy profundo. Todo el folclore que se vive en México es impresionante. Para mí todos los años aquí en México el Día de Muertos representa una experiencia increíble porque primero es único esa tradición de celebrar a sus difuntos, celebrar a la muerte que también es parte de la vida y también obviamente porque todos lo decoran de una manera tan chida. En todos los lugares ves flores, ves velas, luces, muchos colores, muy chingón. Y a mí me ayuda a reflejar y a pensar en los seres que tanto amo que ya no están aquí y literalmente enterarme que esta vida aquí es pasajera. Nosotros en un momento nos vamos a ir de aquí y pues me hace apreciar la vida. Muchos a veces no quieren hablar de la muerte y aquí en México lo celebran a lo alto. Estamos reflexionando nuestras vidas. Lo que más admiro del Día de Muertos es que la gente llega a convivir con sus seres queridos que ya no están aquí en la tierra. Los están materializando en sus tumbas y aquí en México he aprendido de nuevo a recordarlos y a sentir cerca de mí. ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! ¡Me ha encantado! Como le ha explicado Vagabón, te lo juro. O sea, esta vida aquí es pasajera. ¡Ay! Me ha emocionado un poquito. Aquí en México he aprendido de nuevo a recordarlos y a sentir cerca de mí. Gracias por este mensaje tan chingón, Jan y Demis. Muy, muy chido. Y ahora estamos enfrente de un puesto que no puede faltar. Aquí están vendiendo pulquecito. Amigo, ¿qué es esto? Mezcal de penca. ¿Por qué se llama mezcal de penca? Porque es el maguey y es el primer proceso para hacer el mezcal que se toma. ¡Órale! Y esto entonces, ¿dulce o qué es? Es dulce. ¿Es dulce? Ah, ahora entiendo. Es como caña. Este lo compraba mi mamá mucho cuando yo estaba bien chiquito. Vendían cerca, pero de un momento a otro ya no encontramos. Está suavecito. Yo pensé que iba a ser duro, pero no. Y es súper dulcecito que sale. ¿Qué es esto? El piote. ¿Tú conoces esto? Esto no lo he probado. Es caña. Salud. ¿Eso sí tiene alcohol? No. Amigos, esto tiene un sabor diferente que el de mezcal de hecho, porque esto es más leve, ¿no? Más suave. Más suave, menos dulce. Pero amigos, ahora vamos a probar una cosa que no puede faltar, el pulque. No manches amigos, esto nunca vi antes. Aquí también puedes tomar el aguamiel directamente. Ellos venden ambas cosas, ¿no? Pero yo tengo aquí un pulque natural bien, bien rico. Está chido. A ver, ahora vamos a probar, ¿no? Salud. Pulque y aguamiel. ¿Quiere probarlo? Salud amigos. Pues aquí estamos, estos días de muertos para cuando se les ofrezca, para servirles. Tenemos pulquecito, quiote, mezcal, aguamiel, calabaza, para que vengan a visitarnos aquí a Sinzunzan. Ya, amigos, vamos a turistear poquito más aquí en Sinzunzan, porque se ve bastante, bastante chido. ¿Por qué? ¿Qué no puede faltar? El ambiente. ¿Correcto? Visita Páscuaro. Y esto vamos a hacer en la noche, porque se cambia muchísimo la escena. Nos vemos ahí. A mí me gustaría mucho, lo que pasa es que para eso sí que necesitamos asesoramiento, gente que ya lo haya hecho, que pudiésemos hacerle un altar a nuestros papás. Porque tanto el papá de Carmen como el mío se fueron hace poquito, entre comillas. Bueno, ya lo sabéis los que nos seguís en el canal, ya lo hemos dicho alguna vez. Y sí que es cierto que nosotros no los recordamos nunca. O sea, no hacemos el ejercicio de ni conmemorarlo, ni pensar en ellos, ni... Aquí las cosas son un poco distintas al otro lado. Y a mí, bueno, cuando vi el día de muertos del vídeo de Ford Waterman, que ese me impactó a niveles muy, muy grandes. Así es. Dije, ostras, me gustaría dedicar una noche tan especial y tan bonita a reconectar con la familia. Nosotros nos vamos a llevar ya cositas desde aquí, desde España, de nuestros papás. Fotos, alguna prenda, cositas que sabíamos que les caracterizaban. Y sí que nos encantaría poder, cuando vayamos a Michoacán, montar un pequeñito altar. Me gustaría. O sea, si alguien nos ayuda, me encantaría. Por aquí pasará el correo electrónico, no sé en qué momento, pero me encantaría. ...en la noche porque se cambia muchísimo la escena. Nos vemos allá. Ya, amigos, estamos en Pátzcuaro. Como ustedes pueden ver, en el fondo lamentablemente está cerrado ahora. Y de hecho aquí estoy con Isaac y Isaac me estaba comentando una cosa muy, muy rica. Isaac, ¿qué necesitamos probar? La carne apache. Órale. Y aquí en el fondo, ustedes pueden ver, está chambeando el buen Alejandro. Y ahora vamos con él a ver cómo él prepara esto, porque ya no tengo una idea. Y luego vamos a probar. Vámonos. Tú estás vendiendo, ¿cómo se llama? Carne apache. Sí. Molina de res, cocida en crudo con vinagre y limón. ¿Qué de todo esto es tu favorito? Para mí, la carne apache, la papita cocida con salsa de aceite, chile de este negro, tostado molido en casa, la salsita verde, salsa verde casera, la sal de grano y limón y sal. No manches, eso quiero. Papas cocidas a mí me encantan, no manches. Y esto aparte con este ceviche, suena bastante, bastante rico, no manches. Qué rico. Guau, qué plato. Amigos, aguacate, papas con carne apache con aguacate. Y creo que va a picar, porque el buen Alejandro estaba poniendo una salsa bien especial. Buen Chiche, ¿qué tienes tú, güey? Yo aquí tengo chayote un poquito más saludable. Ay, el olor es bien sabroso. Sí, no manches. Bien sabroso. Y el buen Isaac, ¿qué tienes? Yo algo más como botanita, cacahuates con carne apache. A ver, vamos a probar, ¿no? Muy bien, hombre. Riquísimo, güey. Riquísimo. No pica tanto, pica rico. Y yo siempre como papitas. Mmm. Y esto es una botana aquí en Michoacán. Sí. No manches, amigos, nos vamos a acabar esto y nos vemos en un ratito con una sorpresa bastante chida. A mí me encantó el chayote. Como te había comentado, la verdad, yo no lo había probado pues salado, ¿no? Y ahorita con la carne apache, la salsita que le echaron, no hombre, estaba riquísimo. No manches, amigos. A mí me encanta la comida del noche y estas botanas aquí riquísimas. De hecho, para mí no es botana. Eso es un plato fuerte porque tienes una papa entera con la carne y con la salsa. Está riquísimo. Juntos con el jugo de limón. A mí me encanta esto y ahora vamos a checar que hay más. Vámonos. Ya, amigos, estamos en un lugar bastante especial. La pollita feliz se llama. Y aquí estoy con Fer. Sí. Ver, mira, ¿qué están vendiendo aquí? Tenemos enchiladas con pollo, tacos dorados, gorditas, pambazos. No, chico, ¿qué es tu plato favorito aquí? Pues, las enchiladas placeras. ¿Placeras? Placeras, enchiladas con pollo placero. ¿Qué es? Como este plato, si gusten pueden... Este es el platillo auténtico y tradicional de aquí de Parc Cuaro. A orden de pollo placero. ¿Por qué? Mira eso. Pero hay que manjar, ¿no? Esto hay que probarlo. Estaremos en Pátz Cuaro el día de muertos. Y, bueno, me lo anoto, ¿eh? Ya estoy salivando. Platillo auténtico y tradicional de aquí de Parc Cuaro. A orden de pollo placero. ¿Por qué se llama placera? Pues, mire, ahora sí que se le dominó así porque estamos aquí en la plaza. Por eso fue que se le puso este nombre aquí, este platillo. Ah, placera. No por el placer. No por el placer. No por el placer. Vamos a favorear este sabor que es nada más aquí auténtico de la pollita feliz. Madre mía, hay que manjar, pero ¿cómo tienen espacio para tanta comida, eh? Ya, amigos, tenemos nuestro plato. No manches, amigos. Eso sí es un montón. Y, la neta, yo no tengo venidería. ¿Cómo comes eso? ¿Comes con tus manos o...? Con tu mano, así, tal cual, con las manos. Ok. Y pones enchiladitas, pollito, verdura. Y tu chiles. Nunca puede faltar. Ok. Entonces, primero vamos a poner un chile. Sí. Aquí. Suck. Ya aprovecho y me sirvo de una vez también. Sí, güey. Tiene aquí una piernita. Ay, órale. Mira, aquí, ensalada de col. Aquí, cebollita. Me encanta la ensalada. Sí. Manzano, cebolla. Ajá. Y como con vinagre. Como que todos tienen esa combinación de este chile. Muchísimo, güey. Sardoso. Sí. Ah, ya. Ya quedó. A ver, güey. Salud. 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 Está bien la ensalada. Como antes, este adobo que ponen. Está riquísimo, ¿no? Sí. Y ahora, a ver, con el pollito. Con ella está listo. Estas enchiladas de la pollita feliz, nos encontramos en la esplanada del Mercado Municipal de Pascuaro, Michoacán. De 5 de la tarde a 11 de la noche. Sí. La esplanada está aquí en la plaza Gertrudis Boca Negra de Pascuaro. No manches, amigos. Esto fue demasiado riquísimo. Ya les decía muchísimas gracias Isaac y Vanessa para ser guías tan chingones. La neta, está bien. Chequen el canal de Buen Cheche. También chequen el canal de Buen Demis y Jan. Y si quieren ver más videos de este tipo, aquí arriba hay una tarjetita. Da click en esto. Suscríbete a mi canal y nosotros nos vemos muy pronto. Chao. Tschüss. Agüer. Y un provecho. ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Qué barbaridad! ¡Qué chulo! ¡Qué bien se lo han pasado! Sí. Han comido un montón. Hemos visto menos de la tradición, ¿no? Del Día de Muertos. Pero sí, una parte importante que es la comida. Así que nada, muy muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Me ha encantado. Y lo dicho, nosotros estaremos pronto por México. Esperemos que forméis parte también de este gran proyecto. Que os lo paséis muy bien con los blogs que vamos a subir y que os suméis. Exacto. Os dejamos, si no es por aquí, en la cajita de descripción, el correo electrónico para que cualquier sugerencia que nos queráis hacer, si nos queréis acompañar en alguno de los viajes, no dudéis en contactarnos, nos escribís y encantados estaremos. ¡Y hasta pronto! ¡Hasta pronto! Sí, extraño. ¡Mua! ¡Nos vemos en México! Pam, 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 pam.